Sí, es una actividad que la hemos creado como red, junto con el Centro de Día de Ultomayor, el CPV de aquí de San Martín y el CAPS, y básicamente buscábamos esto de que la atención sea bastante integral, no solamente lo que es la salud propiamente dicha, al tener los profesionales que están atendiendo, oftalmólogos, médicos, clínicos, sino que también buscábamos de que haya la participación activa de las instituciones con las que nosotros habitualmente trabajamos. Como ustedes pueden notar, hay muchísimas instituciones y lo que queríamos en esta oportunidad con esta jornada era de que sea abarcativa a toda la comunidad, de los distintos grupos etarios. Así que bueno, hemos accedido a esto y no solamente se han tenido ahí propuestas para niños, para adultos mayores y para el público en general. Pensar y dar una, por ahí es un encuentro de un día, pero que se vayan con un resultado, ¿no? Tanto como de salud, yo me paro desde el lugar del Centro de Día, de adultos mayores, es darle el sostén y la contención para que sigan participando de esta... que venimos trabajando en red tanto tiempo. En este momento, por ejemplo, presentes están muchas de las organizaciones en las que habitualmente trabajamos en red, como es, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, la Asociación Civil Ser Mujer, el Centro de Salud, las dos secretarías, la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, de la cual dependemos nosotras, y la Secretaría de Salud, trabajamos en muchísimas actividades y muchísimas propuestas en forma conjunta.